El nuevo libro del jurista quindiano Jaime Mejía Osma, decano de la Facultad de Derecho en Bogotá, que lleva como título Código Nacional General Disciplinario Concordado con el Código Disciplinario Único, será presentado en la Feria del Libro en la Capital de la República. Queridos amigos, el libro Código General Disciplinario Concordado con el Código Disciplinario Único es una herramienta que los invita a mirar la legislación anterior y la nueva para poder aplicar con exactitud cuál es la norma favorable o desfavorable a los intereses del investigado. Es un libro que trae concordancias, trae doctrina, trae jurisprudencia, trae notas y sobre todo está relacionado con las demás codificaciones disciplinarias del país. Por esto los invito a la Feria del Libro en Filbo, mañana sobre las 5 de la tarde. Allá los esperamos con todo el cariño. Es una invitación de la Universidad de la Gran Colombia. El decano de la Facultad de Derecho de la Gran Colombia en Bogotá y exprocurador nacional de la Función Pública presenta esta herramienta a los sectores académicos del país en Filbo 2024. Alex Morales, CNS Noticias. Del Quindío para el mundo y los sabores de nuestra región de la mano de un chef, Juan Pablo Londoño Aristizábal, un joven que ha logrado trascender a la alta cocina de los Estados Unidos y se convierte en un ejemplo de los sueños que pueden ser realidades encontradas en un mundo de sensaciones a través de la cocina. Bueno, desde muy pequeño, cuando se me planteaba la idea de qué quería hacer como profesión en el futuro, siempre la gastronomía estuvo en mi cabeza. Desde el primer plato que preparé en casa. Lastimosamente, cuando uno está buscando oportunidades, bueno, tiene que encontrarlas donde se le abran las puertas. Los invito a que salgan, a que descubran nuevos sabores, a que prueben. Este joven de 28 años que estudió en el Sena Quindío ha conquistado los paladares de muchos chefs en el mundo con nuestra gastronomía. Y aunque, según Juan Pablo, no es fácil abrir puertas en otros países, asegura extraña al Quindío y a su familia. Desde la distancia para sus coterráneos aseguró, es posible atreverse a ver el mundo desde la pequeña ventana de la cocina criolla. Bueno, he tenido la oportunidad de preparar comida colombiana para chefs coreanos, japoneses, mexicanos. Y la verdad me enorgullece mucho que les guste nuestra comida, que aprecien nuestros platos. Hoy en día, Juan Pablo Londoño trabaja en Georgia, en el estado de Atlanta, una región que le abrió las puertas a los sueños de los quindianos que hacen grande esta región de Colombia. Un informe de Alex Morales para CNNS Noticias. Bueno, a los Estados Unidos llegué buscando nuevas experiencias, nuevos retos como cocinero. Y la verdad, desde que llegué se me han abierto muchas puertas. Bueno, a los quindianos, ¿qué les puedo decir yo? Que valoren mucho la tierra, que desde aquí se extraña mucho, se añora estar allá. La verdad que vivir en el quindío es un privilegio que no todos nos podemos dar. El gobierno departamental presentó el plan de desarrollo por y para la gente ante la Asamblea Departamental. Agregarle a nuestros diputados ese plan de desarrollo que se construyó por y para la gente. El gobernador Juan Miguel Galvis aseguró que aumentará en su gobierno la inversión ambiental y que en 2025 la proyección del quindío debe ser significativa ante el país. Con un departamento equitativamente ambiental, con un departamento que sueña hoy los quindianos. Y es que precisamente este martes fue presentado el plan de desarrollo por parte del gobernador Juan Miguel Galvis. El documento incluye inversión en los ejes de seguridad, bienestar social, sostenibilidad ambiental e infraestructura educativa, así como metas del plan dirigidas al desarrollo económico. Las líneas suertes son unos planes estratégicos, hoy como ese proyecto del aeropuerto a comunicar con Río Verde, que vamos a fortalecer la cordillera, que en unos tres o cuatro años quiero ver esos municipios fortalecidos, no solamente en la agricultura, turísticamente, en temas de generación de empleo. El mandatario finalmente se refirió a la lucha contra la pobreza y la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa y de salud que requieren los municipios en Armenia. Alex Morales, CNS Noticias. Innovamos de manera constante de la mano con las nuevas tecnologías, para que los servicios que prestamos sigan siendo de óptima calidad y contribuyan con el desarrollo y la sostenibilidad de la región. Es así como cumplimos estándares en sistemas de gestión de calidad y ambiental, avalados por Helicontec en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Hemos crecido en nuestra planta física, hemos diversificado nuestros servicios y hemos realizado inversiones millonarias enfocadas en hacer de esta ciudad una Armenia más limpia. Todo esto ha sido gracias a ti, a tu esfuerzo y dedicación, a tu trabajo incansable y a tu compromiso con la empresa de todos y por la ciudad. Son 60 años que cumple Empresas Públicas de Armenia, trabajando por y para la gente. Empresas Públicas de Armenia, la empresa de todos. Protegiendo el patrimonio ambiental de los quindianos, denuncie el tráfico ilegal de la fauna silvestre. Hola, soy Alejandro Bernal de Café Bernal. Les voy a contar la historia que cobija toda nuestra marca Café Bernal, pasando desde la semilla hasta el producto terminado que es esta taza de café. Somos una empresa familiar con una herencia cafetera y culinaria de más de 100 años. Llevamos cultivando el café desde hace 5 generaciones aproximadamente y hace aproximadamente 20 años empezamos a tostar el café. Eso nos ha llevado a tener un contacto con el cliente directo, con el consumidor final, donde hemos ido cambiando paso a paso cada una de las fases de la calidad del café. También hemos podido tener un acercamiento total ofreciéndole a ustedes un espacio de turismo, un espacio de producción de café, de todo el valor agregado del café. Empezando desde la semilla, mi padre, Carlos Alberto, es el encargado de toda esta gestión, es el gestor de toda esta marca, quien gracias a él estamos, mi hermana y yo, liderando este proyecto. Junto con él trabajamos para llevar un café de alta calidad, desarrollamos cafés de alta calidad como borbones, yechas, naturales, procesos naturales, procesos semilavados, fermentaciones controladas, donde vamos desarrollando en el proceso de beneficio en la finca, cafés de alta calidad. ¿Para qué? Para llegar a la fábrica, donde al turista, a las personas que nos visitan y se quedan con nosotros y se hospedan en finca Café Bernal, conozcan de primera mano toda la experiencia cafetera, de cómo se trata el grano desde el secado hasta la transformación, que es el café tostado, pero dándole un valor agregado de historia, no basándonos solo en la calidad, que es algo de lo cual no podemos desprendernos, sino también en conectar a las personas con historias, de por qué Café Bernal es Café Bernal, por qué la identidad de nosotros va alrededor de una oferta gastronómica. Entonces, toda esa historia nos conecta y nos lleva con las personas para que vivan aquí en Casa Bernal, otra marca de Café Bernal, donde las personas pueden venir a Armenia y conocer todo un espacio, que es un oasis dentro de la ciudad, un espacio campestre, las personas se pueden sentar, comerse una torta de pan y un café de altísima calidad, en cualquiera de los métodos de preparación. Aquí se cierra el ciclo, aquí podemos tener contacto ya con el consumidor final, que nos dice, este café me sabe a chocolate, me sabe a lándanos, me sabe a vainilla, pero que ellos nos lo cuentes antes de nosotros decirles un perfil de paz. Pues muy invitados para que vengan a Casa Bernal, conozcan de primera mano la historia que hay detrás del café y nos cuentes ustedes qué les parece toda esta oferta gastronómica. Bueno, el concepto del café a granel es como también recordar cómo se compraban los graneros anteriormente. Y invitar a las personas, primero, a que hagamos conciencia del impacto ambiental y traigan su propio impacto y compren la cantidad de café que quieran. Aquí si tú quieres 100 gramos de natural, pues te los vendemos. Y mejoramos también el buen uso de los empaques para que todos colaboremos con el impacto ambiental. Ante la ciudadanía quindiana, colectivos, asociaciones y diversos gremios se presentó el Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional del Quindío 2024-2027 que consta de seis programas principales. El director de la CRQ, Jaider Arles Lopera, presentó la hoja de ruta ambiental para el departamento con el propósito de salvaguardar de manera eficiente los recursos naturales del territorio en la cual tiene como prioridad la descontaminación y el cuidado de las fuentes hídricas. De aquí se desprenden seis programas. Programa de Ordenamiento Ambiental Territorial, Programa de Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos, el Programa de Gestión del Río de Cambio Climático, el Programa de Recurso Hídrico y el Programa de Educación Ambiental, Cultura y Gobernanza. El recurso hídrico es el pilar por el cual se estructura este Plan de Acción. Esta gestión integral viene fundamentada desde varios componentes. La administración, el monitoreo, el conocimiento, disponibilidad, uso del recurso hídrico. Para lo cual vamos a disponer de recursos para fortalecer todos estos componentes de la gestión integral del recurso hídrico, pero también recursos muy importantes de tasa retributiva para proyectos de descontaminación hídrica con el fin de que impactemos de manera positiva todas las unidades geográficas y que le apuntemos a la descontaminación de toda la cuenca del río La Vieja. Quiero resaltar que este Plan de Acción consta de seis programas, 24 proyectos y 146 actividades que serán ejecutadas hasta el año 2027. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, lanzó el primer informe del panorama del contrabando en Colombia en 2024. La entidad presenta estadísticas del contrabando en el país y las acciones que se adelantan para disminuir estos hechos delictivos. Un informe de caracterización del contrabando donde les contamos que las aprehensiones de contrabando han aumentado de manera sustancial entre 2022 y 2023, un aumento real del 9,3%, incluso en un escenario de caída de las importaciones. Esto quiere decir que el control se ha fortalecido. Según este informe, entre 2018 y 2022, el 10% del valor de las mercancías que ingresaron al país fueron producto del contrabando y este año económico superó los 8.800 millones de dólares. En este reporte también les contamos cuáles son las principales medidas de fortalecimiento de lucha contra el contrabando que incluyen, pero no están limitadas, al nuevo estatuto aduanero, un estatuto aduanero que ya no va a estar escrito a la medida de los contrabandistas. El estudio evidencia además que el contrabando técnico por subfacturación es la principal modalidad de este delito, con un promedio anual de 6.234 millones de dólares que dejan de ingresar. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en CNS Noticias. Gracias por acompañarnos. En este momento nos encontramos con Franci, la voz de América. Definitivamente tenemos una visita muy especial porque es una artista demasiado talentosa quien está haciendo el lanzamiento de una canción que ya nos va a contar algunos detalles. Franci, cuéntanos acerca también de esta canción y también del recurrido que están haciendo en la región, también en gran parte del país. Bueno, ¿qué tal? Un saludo muy especial para toda la gente de CNS. Feliz de estar aquí en el Quindío, de poderles contar lo que está pasando con mi carrera. Bueno, estamos de lanzamiento de una canción muy especial que se llama Yo no tengo dueño. La promoción empezó desde la semana pasada en Ipiales, todo el sur, Nariño y Cauca. Estuvimos en Ipiales, Pasto, Popayán, Cali, Valle del Cauca, Pereira. Ahora estamos acá en Armenia y bueno, la verdad que estamos súper felices. Han recibido muy bien la canción. Hablemos acerca precisamente de esta canción, digamos, quienes también hicieron parte de esto. También, ¿qué mensaje nos deja? También, pues, ese mensaje de Yo no tengo dueño, yo la escuché muy buena. Así que también vayan a verla, búsquenla también. Y también, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, esta canción está en el álbum del maestro Johan Ursuga por su celebración de sus 15 años. Es una canción de empoderamiento femenino, es una canción donde yo le digo a las mujeres que a pesar de las adversidades, pues, sabemos levantarnos, ¿no? Es una canción despechada que espero que le llegue al corazón a todos mis fans. La pueden encontrar en YouTube, si me permite todas mis redes sociales. Instagram, estamos como arroba Franci Popular, YouTube, Spotify, TikTok como Franci. Allí pueden ir a mi canal, se suscriben, ven el video que está muy bonito, que lo realizamos allá en Llano Grande. Y fue un día, pues, muy bonito, muy especial. También estamos en todas las playlists y allí pueden encontrarnos. Es algo que me gusta mucho y es ese mensaje, precisamente, del empoderamiento de la mujer. Estamos en un tiempo donde la equidad de género ya no es una discusión, tiene que ser una realidad. Y también me gusta mucho ese mensaje como de autonomía. Claro que sí. Y aparte, bueno, pues, también quiero decirles con esto que hay personas, hay personas que cuando terminan una relación, pues, sencillamente, se creen con el derecho de seguir allí, de estar ahí como encima de esta persona, molestando. Entonces, es una canción con la cual muchas se van a identificar. Sin duda, ese mensaje es muy importante, especialmente para el departamento del Quindío, donde, la verdad, las mujeres han vivido una oleada muy fuerte de violencias, de muchas formas. Pero, pues, también gracias a artistas como tú, pues, de alguna forma se está fortaleciendo mucho también, de alguna forma la salud mental de las mujeres y también que de alguna forma manejen esa independencia. Claro que sí. Bueno, y mis canciones son eso. Es la voz de muchas mujeres que realmente, pues, sufren y que, de pronto, con mis canciones es todo lo que quieren expresar. Bueno, y que se viene también para Franci en este 2024. ¿Qué expectativas hay también? Pues, por supuesto que estás haciendo el lanzamiento de la canción, pero también me imagino que vienen mil cosas más. Vienen mil cosas más. Realmente me siento feliz. Ha sido un año muy bonito. Estamos en este momento en proceso de grabar, grabar, grabar. Vamos a hacer un session live de mis canciones preferidas para que mi público las escuche. Vamos a estar en julio en Estados Unidos de gira. Vamos a estar en Feria de Flores. Vamos a estar en Pereira. Vamos a estar por Boyacá, Cundinamarca. Bueno, tenemos mucho trabajo. ¿Y qué representa para Franci el departamento del Quindío? Pues, sabemos que eres del Valle, pues, igual es un territorio cercano. Sí, sí, sí. Pero, pues, ¿qué representa para ti este territorio? Mira, sabes, yo vivo muy cerca. Yo vivo en Pereira. Siendo vallecaucana, vivo en Pereira. Amo el eje cafetero porque me ha brindado cosas maravillosas. Aquí nació mi hijo. Todo mundo habla del eje cafetero. Uno dice, bueno, vivo en Pereira. ¡Ay, no puede ser! Armenia me encanta. Esos paisajes, destino turístico, además, para las bodas. O sea, la gente ama el Quindío. Y yo tengo unos recuerdos hermosos de acá. Y muchos amigos. Compártenos alguna experiencia, alguna anécdota que te haya marcado muchísimo. ¿Qué hicimos durante todos estos años como artista? Bueno, que me haya marcado. No, yo creo que las experiencias se viven todos los días. Cada tarima es una oportunidad nueva de conocer público, de dejar la huella. Creo que tengo unos fans muy fieles. Pues, mi carrera es de 30 años. Así que, de verdad que me siento feliz. Así que las experiencias son todas. Cada que salgo a una tarima, vivo cosas diferentes. ¿Y cuáles han sido como los desafíos que has tenido durante estos 30 años como artista? Ser mujer en este medio es muy difícil. Porque a veces existe mucho machismo y la gente como que, como que la mujer no puede ganar igual que el hombre o un poquito más. Entonces, ahí empiezan los celos. Sin embargo, ahí es que estás llevando pues el mensaje y de alguna forma abriéndote paso. Y no solamente eso, sino abriéndole paso también a las demás mujeres que también quieran pertenecer a este gran. Claro, y a las niñas que cantan mi música, les quiero agradecer. Realmente me siento feliz y orgullosa de inspirar. Esas mujeres me hacen sentir muy feliz y les agradezco por cantar mi música. Franzi, cantemos un pedacito de la canción. Digamos, bueno, toda la canción es muy bella, pero un pedacito que tú digas, no, esto es mejor dicho, es una parte muy, muy especial. Claro que sí, pues vamos a cantar el coro para que se lo aprendan mis fans. Dicen, yo no tengo dueño, soy libre como el viento y no tengo por qué darte explicaciones. Recuerda que quedamos ser buenos amigos sin guardar rencores. Y es muy mi problema si un día de estos a alguien le acepto unas flores. Yo no tengo dueño porque así yo lo he querido. Excelente, excelente, no, me encanta. Y definitivamente el mensaje muy, muy especial, de verdad, del empoderamiento hacia la mujer. Por eso somos tan enfáticas en esto, porque de alguna forma, pues, digamos, personas como tú nos van abriendo también paso a todas las mujeres. Invitar también a todas esas personitas que te siguen, también para que de alguna forma sigan impulsando también todo tu talento. Y también, de nuevo, recordarles las redes sociales y, por supuesto, que visiten, digamos, los lugares que tú también vas a estar visitando. Claro, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad tan linda. Un beso a toda mi gente de CNC. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como arrobafrancipopular, YouTube, Spotify, TikTok como Franci. Estamos en todas las playlists del chupe y el despecho. Y gracias por seguirme. Aquí les entrego mi nueva canción. Vayan y chequen el video que está muy bonito. Y bueno, besitos y abrazos. Yo pasé por aquí, por CNC. Innovamos de manera constante de la mano con las nuevas tecnologías para que los servicios que prestamos sigan siendo de óptima calidad y contribuyan con el desarrollo y la sostenibilidad de la región. Es así como cumplimos estándares en sistemas de gestión de calidad y ambiental, avalados por Helicontec en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Hemos crecido en nuestra planta física. Hemos diversificado nuestros servicios y hemos realizado inversiones millonarias enfocadas en hacer de esta ciudad una Armenia más limpia. Todo esto ha sido gracias a ti, a tu esfuerzo y dedicación, a tu trabajo incansable y a tu compromiso con la empresa de todos y por la ciudad. Son 60 años que cumple Empresas Públicas de Armenia, trabajando por y para la gente. Empresas Públicas de Armenia, la empresa de todos. Protegiendo el patrimonio ambiental de los quindianos. Denuncie el tráfico ilegal de la fauna silvestre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.